...de comparsa, también se estrena en este concurso de agrupaciones de la categoría de infantil en este año 2024. Ellos ya se levantan ese telón, Natanael, y se, bueno, representan a, parecen unos duendecillos de la suerte de... No, yo apostaría por cacao, cacao de Willy Wonka, otra vez. Lo que pasa es que el otro día tuvimos los umpa-lumpas, así que ellos también son duendecillos que estaban en esa fábrica de chocolates... ...y que están esperando que el público guarde silencio para ellos poder cantar. El chocolatero... ...ha llegado a la ciudad porque quiere regalar 15 billetes dorados. ...de chocolatero... ...no podrás imaginar lo que tú podrás vivir si el billete te ha tocado. Si has sido elegido, te comento, tras la de mis fábricas te templo, el cacao que yo traigo es de gran calidad. Al igual que en las coplas del pueblo, llevo recorrido el mundo entero. Voy buscando gente que valore la amistad, el respeto y también la humildad de las coplas del chocolatero. He llegado hasta este bello lugar, voy buscando ese sabor especial, un sabor que aquí he podido encontrar... ...y en mi dulce no he podido integrar, ese sabor que da la mano, el solecito y el cantar lo da la gente... ...con su esencia, con sus playas, mamá, mamá, lo guardaré en una cajita donde guardo los pemas... ...se lo echará mi chocolate cuando llegue el carnaval. El chocolatero. El chocolatero. El que te hace realidad todos los sueños, todos los sueños. El barriandero imposible, el mar y sueño. El mar y sueño. El que quiere una ciudad desde pequeño. El chocolatero. 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 Y una cuestión muy curiosa en la que hablábamos antes... ...2010 de la formación y la utilización de instrumentos, aparte de la caja, el bombo y la guitarra... y el pito, elementos básicos en las agrupaciones, se ha tocado en esta presentación el violín y en el carro donde están los chupachús detrás, las piruletas, la melódica, que es un piano de viento. Correcto. Y entonces, está ahí que no se ve muy bien porque está... Un poco escondido en el cacao de comparsa. Exacto, dentro de esto, pero estaban tocando instrumentos extras como esos dos, la melódica y el violín, con lo cual se aportan las capacidades y las virtudes de estos chavales del gorro. Ese detalle del gorro que vemos con las piruletas, el chocolate que está derretido por encima y como decimos, esto es Willy Wonka, que al final, bueno, la televisión y en este caso el cine. Una vez yo tuve un sueño y tanto me emocionaba porque encontraba la esencia, la que en mi vida tanto buscaba y el que lo tengo tan cerca, no me voy a dar ni cuenta. Y empezó a unir ingredientes, sabores y olores, aquí en mi cazuela, en los chavales. Encontré un sábado que es la base de sus sabores, sus recetas, sus melodías y sus olores, así sabe la base de mis bombones. Luego también el set, tres por cuatro partes, algún bucle, un bellico añejo, un paso doble de chirigotas, una piquita más, dos claves con rimas de carnaval, un cuarto y mitad de cuarteto puro que salga gloria. Al final, ese toque que a mí me faltaba es la esencia de nuestra comparsa que al probarlo pueda emocionar. Y remueve, venga, remueve para mezclar todos los sabores, remueve para que el hombre hacerle mi teatro pañe a la mejor caja de mis bombones. Paso doble de presentación, nada de estos comparsistas de Chiclana que hacen esa similitud de lo que representan de estos chocolateros con el carnaval, con el gran teatro Falla, que es una gran caja de bombones para ellos, de lo dulce que es. Al final, el chocolate es algo que nos gusta, que nos agrada. Y con esos ingredientes que han echado, tiene que estar bueno ese bombón. Una piquita de chirigotas, tres por cuatro partes de... No me acuerdo que ahora mismo, pero la verdad que esos ingredientes son todos los elementos que conforman el carnaval de Cádiz. Y que esta agrupación de Chiclana, pues lo elabora, le da forma de dulce. Y de nuevo vemos esos cambios, que es lo que nos quiere decir que hay muchísimos niños y niñas que quieren salir en el carnaval y que los grupos tienen que ir precisamente haciendo esos relevos para que puedan cantar todo. O sea, que hay mucha gente que quiere estar ahí. Segundo paso doble. Hoy me quedé con mi abuelo Y dimos un paseíro Llegué a pasar por el banco Ya se arreglaban los papelillos Pero cuál fue mi sorpresa Cuando llegaba el cabrero Mi abuelo se bloqueaba Y tirándome, estaba esperando el dinero Y de ayuda A un señor compra mi corbata O sea un deseo No atiende con mala forma y poco respeto Y no lleva otro abuelo A otro cabrero Este es lo que tú das Es el mismo que tú recibieras Para esto hace falta que nos enseñes que es la empatía La brecha digital A la que se enfrenta la sociedad Soy nuestro mayor Es la que la sufren todos los días Por favor Que ninguno naceremos sabiendo Más paciencia y cariño con ellos Con buen trato y sin mala condición Abuelito no te preocupes Como tú dices Hay gente mala Y luego estamos los buenos Aquellos que lucharemos Por valorar a nuestros abuelos Natanael, segundo paso doble Para los abuelos Que también forman parte Muy importante de la vida de estos niños De esa educación Y sobre todo de esos problemas que tienen Porque han hablado por ejemplo De cuando lo acompañan al banco Del cajero De los problemas que tienen las personas mayores Que muchas veces Los adultos en este caso No se dan cuenta De las limitaciones que empiezan a tener Ese rechazo Justamente es un paso dedicado A la brecha digital Que supone que muchas personas No han asimilado Y no tienen por qué Porque no lo han enseñado Lógicamente A llevar la tecnología adelante Problema importante para mayores Tratado desde el punto de vista de los nietos Que al final son ellos los que tienen que ayudar Porque muchas veces Yo digo que estos niños son nativos digitales Han nacido ya en esa época digital Y manejan un móvil mejor que tú y que yo Entonces bueno Ellos mismos le ayudan Pero ven que los mayores Que sus abuelos no pueden Y que la sociedad no responde Que era lo que significaba Efectivamente Que los adultos Muchas veces Pues no ponen Todo lo que tienen que poner Para ayudarlos Ahora vamos a escuchar Los cumples De esta comparsa De Chiclana Vaya cacao de comparsa Ahora que se han puesto Ahora no se han puesto Ahora que se han puesto Tan de moda Los profiteros Me están diciendo Que yo también Me ponga a entrenar Y que me gaste Darte ejercicio Que yo no quiero Pa' que me ponga Igual de fuerte Que Superman Que es que prefiero Jugar con Nike Que está corriendo De 4 a 6 Y antes de darme Tantas palizas Me quedo en casa Jugando aquí Y era que no Cago un resultado Ya lo he notado Y es que se me está Poniendo el culo Supercuadrado Yo soy un gran inventón Toma y allá Me estoy en el dolor Ya que encontré La semilla Para hacer Chocolatero Solo me falta Un detalle Para mostrar Mi comparsa Carri yo pongo El cacao Y tú me pones La taza Y tú me pones La taza Mi primavera Mi primavera Mi primavera Cantará pobre Malamente Con su alaboya Se la cogieron Para cantar De cuando Ella abrió la boca Así de repente Se levantó Y salió corriendo La vivipada A Etana dijo A los directores Que le apagaran Los altavoces Sebastián Y atrás Partió la silla Y a Rosarillo Y entró fatiga Y entró fatiga Tú fíjate Si cantaba A punto Mi primavera Y adentro Un chaval Opa Debiendo Otra cadena Yo soy un gran inventón Con maña Con maña Y aventurero Y aquí Con de la semilla Para ser Socorratero Solo me falta Un detalle Para montar Mi comparsa Cadillo Pongo el cacao Y tú me pones La taza Y tú me pones La taza Y jugando Jugando Con ese apelativo De Cadiz Cacita de Plata Y estos chocolateros Traen el cacao Y lo echan dentro De la taza De la tacita Pues sí Ese estribillo Y después los cumple Bueno El primero Ellos hablando Precisamente De ese crossfit Que se ha puesto Tan de moda Pero que ellos Prefieren jugar Con las Bueno Con las videoconsolas Pero no Hay que hacer deporte Hay que moverse Hay que moverse Y yo quiero escuchar A la prima Elena cantando No es por qué Pero me han entrado ganas Eso es verdad Porque el segundo También hablan De esos programas De televisión Que ellos ven Y que Bueno Y que mandaron Una prima a cantar Y por lo que se ve No debería cantar También Que ni siquiera Los padres La estaban viendo Nada Por eso Me siento reflejado Sí Yo también Yo también Yo un poco Sí, sí Tengo que reconocer Que yo lo digo Abiertamente Yo cantar No canto nada Por eso estamos aquí Hablando Y no cantando Como ellos también Nosotros mejor hablamos Vuelven Mira, ahí tiene la melódica Ahí está Llano de viento Que está ya también Preparándose Para ser utilizado Para utilizarlo Y tocarlo En el popurrí Estoy viendo también Timbales por ahí Lo veíamos también El otro día En el primer día De las semifinales Con las hijas de Neptuno Que también llevaban Esa melódica Con lo cual también Esos conocimientos musicales Se ofrecen Y se ponen en común Para esta comparsa Que va a interpretar El popurrí Para hacer mi chocolatina ¿Por qué me necesito ayuda? Bongo Cuando hay que irme A la frontera No se ve peña entera Que va como se suda Bongo Después de hacer Me intervía Bongo De la tribu Bongo Bongo Pero llega más En un trato A cambio de sobrano Y llega la luz Bongo Hasta mi fábrica Llegaron Bongo Y no veo Que me ayudaron Bongo Pero tenía un problema Que es una caricatura Es que no era normal Y ahora por la puerta Dicen que no saben Se van dando Esos casos Cuando salen Que si pasan dos días Bailando Bingo 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 Una última cuarta.